¿Qué ocurre en ese campo? ¿Cómo se clara en nuestro ser? ¿Cómo se clara en nuestro planeta? Diversas teorías tratan de explicar este tema, pero sólo dos han tenido amplia aceptación en la comunidad científica. La extraterrestre y la orica. Algunos teóricos piensan que el agua es de origen extraterrestre. Es cierto, diversas investigaciones revelan que el agua pudo haber llegado a la Tierra en cubiertas y meteoritos. Que chocaron contra la superficie liberando el hielo que traía en el suelo. Es posible, entonces, que el agua que nos da la vida venga del espacio extremo. Una segunda teoría. La volcánica. Explica que la materia fluida para que se formara el agua siempre estuvo bajo la superficie de la luz. Fue gracias a las altísimas temperaturas que el hidrógeno y el oxígeno reaccionaron para formar las primeras moléculas de agua que salieron a la Tierra privada en forma de luz. El vapor de agua pasó, entonces, a formar parte de la atmósfera primaria. Allí se condensó, se hizo líquido y empezó a caer en forma de luz. La sombrilla. Se piensa que ese fue el origen de una tormenta excepción. Que no solo pernitió el enfermiento de nuestro planeta, sino que gradualmente llenó las cuentas de los océanos. Otros científicos creen que estas dos teorías son compatibles. Que volcanos y meteoritos le dieron forma al planeta. Sin embargo, el verdadero desesperado de nuestro planeta continúa así.